Creo que es un buen momento para recordar un poco de lo sucedido en Masterchef México 2016. ¿Les parece? Sí, claro que sí. Vamos a recordar. ¡Másterchef! ¡Gétaros! Llévala con mucho orgullo, ¿eh? ¡Tres! ¡Dos! ¡Manos arriba! Bienvenida a los 18 en Masterchef. ¡Sí sirvió! Paz directo a la cocina de Masterchef. Pásenme la tarina. Bienvenidos a la cocina más famosa de México. Qué gusto tenerlos aquí. Vayan a conocerla, por favor. ¡Con las manos! Espérate que me da cosa con las manos. Tendrán que cocinar lo que pescaron. ¿Qué? No la pachuras, ¿sí? Sí. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, de mi mamá! El día de hoy, y haciéndole honor a nuestros muertos, nos toca cocinar para ellos. Me falta sal. Qué guapa estás, de veras. Así estuvieran tus platos. Está horripilante esto. Híjole, creo que esto se lleva el premio del plato más salado que hemos probado en Masterchef. Si por mí fuera, se llevan los tres ahorita. Porque, de verdad, que qué bárbaro. La persona que abandona Masterchef hoy es... Eres tú, Verónica. Toño abandona la cocina de Masterchef. Hoy cierra un círculo en Masterchef, pero se abre uno más grande afuera. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, y hay que trabajar mucho. En tu mente, tú puedes crear sabores, y a fuerza de practicarlos los vas a lograr. Un abrazo fraterno, un buen regreso a casa, sigue cocinando, y sigue gozando de lo que te haga feliz. En Masterchef nos gusta la pluralidad, la diversidad de platillos, el paladar de cada uno de los jueces, el sazón de los participantes. Todos los ingredientes son importantes para Masterchef. Lo que define la competencia es quién cocine mejor. Eso sí, el ingrediente que no puede faltar, eres tú. Conoce nuestro contenido exclusivo en azteca13.com-masterchef.